Dice que el pasado viernes durante la asamblea anual del Infonavit, esta iniciativa que encabeza David Penchina, se dio a conocer que los créditos al Infonavit se van a incrementar hasta un millón y medio de pesos, al igual que ya lo había informado el Issste hace algunos días. Pues bueno, vale la pena señalar que con ello se está esperando que el incremento en lo que sería la construcción, el tema de la impulso que tendría la economía mexicana se podría ver favorecida hasta en 1% más en los próximos años de llevarse correctamente la integración de estos créditos. Así que ya saben, si usted está interesado en adquirir un crédito para los próximos meses, la única opción que tiene es concursar por estos puntos que da el Infonavit y pasar de los 400 a 800 mil pesos que anteriormente se estaban dando hasta un millón y medio de pesos. David Penchina, titular de este instituto, ya había comentado también que parte de los incentivos que se está teniendo para el incremento de los créditos tiene que ver con el impulso al tema de la construcción porque habría el impulso también para, si usted no quiere comprar una casa y quiere construir su terreno, pues bueno, de cierta manera también ayudaría a que la rama de la construcción en nuestro país que se ha visto muy deprimida en los últimos meses, tenga un incremento. Ya lo estaremos informando a partir de 2017 cómo va el tema de los incrementos en los créditos del Infonavit. A partir de 2017 el Infonavit incrementará en 68% el monto máximo de los créditos que pasarán de 921 mil a 1 millón 552 mil pesos. Asimismo, pondrá a disposición una nueva oferta de productos crediticios y se otorgarán cerca de 460 mil créditos durante el próximo año, rebasando los 430 mil otorgados al cierre de 2016. Con esta medida, al término de la actual administración, se habrán entregado más del 25% de los créditos que se han entregado en los 44 años de vida del instituto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!